¡Hola! Bueno, ella es Male y el día de hoy me va a entrevistar para contarle mis experiencias en Irlanda. ¡Ay, miren este perrito que se nos vino a saludar! Pues bueno, Male, continúa. Bienvenidos a todos una vez más a este vídeo. Esta vez tenemos una peruana en Irlanda, paseando por Cork. Estamos transmitiendo en este caminito tan lindo que nos lleva al parque Fitzgerald. Como pueden ver, a las orillas del River Lee se encuentran un montón de caminitos lindos y con vegetación. Muchas personas en la mañana que viven hacia la zona que nos vamos a dirigir ahora prefieren venirse caminando en vez de tomar el camión o venirse en bicicleta y ahorrarse todo el ruido de la ciudad. Así que bueno, les vamos presumiendo un poquito de Irlanda, de Cork. Estamos en pleno abril. Es chistoso porque ya es la primavera pero venimos con chamarrón y todo. Pero bueno, quiero que vean el super outfit que se carga a Bretzia. ¡Uy! ¡Gabriela! ¡Otra vez! Y ahora ella va a presumir mi super outfit. ¡Por favor! Ella es más abrigada, pero bueno. Hay que aprovechar que hoy día la temperatura no está tan fría. Ya nos sentimos como que es verano y todavía no llega el verano. ¡Exacto! Y yo siento que estoy utilizando cosas de verano. Así que bueno, justo eso es lo que queremos presumirles. ¿Cómo es la vida aquí en Cork? ¿Cómo una chica que decidió salir de Perú puede armarla aquí? Ya en el video anterior se los vamos a dejar en los comentarios por si quieren saber el tema de Visa D y cómo peruanos pueden venir. Pero ya ahí platicamos un poquito cómo era su inglés antes. Igual, nada más para resumirles, cuando ya llegó ya tenía una pequeña noción y por eso yo creo, como he visto en la mayoría de los otros casos, que no fue un shock así emocional tan horrible de que jamás había escuchado inglés y ahora sabía más o menos a lo que se va. Así que bueno, cuéntanos un poquito cuál fue tu primera impresión al llegar a Irlanda y cómo te fue con el accommodation. ¿Hace cuánto llegaste? Ya llegué hace, a ver, nueve meses, nueve, diez meses, voy a cumplir diez meses. Pues en primera... Es que renovaste, a ver, cuéntanos. Claro, es verdad, ya diez meses, no es que la Visa dura ocho meses y yo renové ocho meses más porque, bueno, hay que sacarle provecho. De pronto los ocho meses se van tan rápido y dices, dios, necesito más inglés. Se me acabó rápido. Se me acabó rápido porque son seis meses de estudiar o... bueno, no son seis meses exactamente, son... O sea, veinticinco semanas. Ajá. Entonces se te pasa tan rápido que luego, bueno, al menos yo sentí que necesitaba más inglés para poder fluir más. Para renovar ya no tienes que sacar todo el proceso del inicio. A ver, cuéntanos un poco la renovación. Es verdad, la renovación fue bastante sencilla. Ya en la renovación solamente presenté como mi nuevo curso, el seguro que me dan del curso y pues nada, eso, ya ni siquiera tienes que sacar documentos del banco. Aunque igual yo presenté una carta de banco porque como cambié de dirección, pues presenté una carta de banco y eso, o sea, no me tomó casi nada. Ah, tuve que presentar mi examen, ¿es el TAI? Sí. Mi examen TAI y mis resultados. Yo creo que ahí sí fueron, al menos conmigo, cuando saqué mi primera Gen IB, sí fueron muy precisos en decirme, estás en este nivel y esperamos que como que subas de nivel porque llegué y llegué con mi A1. Entonces, fue como que la señorita que me atendió fue muy explícita con eso de por favor, en tu renovación, si es que lo haces, que presente como mi certificado de examen. Bueno, aquí estamos hablando de cosas técnicas. Gen IB es la visa, el General National Migration Bureau, algo así, así que bueno, ese es el Gen IB, a eso se refiere y el nivel inglés A1 es algo básico, para que nos entiendan. Va subiendo A, B, C y entre C, C2 es como pfff. Así que bueno, para que entiendan un poco terminología y bueno, renovar, si quieren hacerlo teniendo visa D, recuerden, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia necesitan ese tipo de visa D previa a entrar, pero yo estando aquí en el país es una cuestión maravillosa. Así que bueno, Cork es una buena opción para venirse a vivir, es tranquila y nos va a seguir contando su experiencia sobre recién llegó, cómo fue la accommodation hace nueve meses. Hace nueve meses. Ok. Primera, cuando recién llegué, si bien vienes con un inglés básico, pues no. Si creíste que tenías inglés básico, déjame decirte que no tienes inglés, porque luego llegas y lo primero que te dicen es Haya, y yo me quedé en mi hello y hi. ¿Qué carajos es Haya? Se puede hablar de misuras, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, el acento es muy, no sé si exactamente difícil, pero claro, es que tus oídos no han escuchado más que el acento americano, entonces te resulta un poco complicado. Yo tuve bastante suerte, porque para esto yo tengo una prima que ya vive acá desde, no sé, cuatro años. Entonces le pedí mucha información ahí antes de venir y me facilitó las cosas del acomodación. Estuve con ella la primera semana que llegué, me quedé como semana y media en su casa y ella me contactó con un amigo que justo iba a tomar vacaciones. Así les muestro que a veces hay un montón de nutrias, y eso me parece súper lindo. Yo una vez vi una. Yo todavía no veo. Pero sí que es complicado. Dicen que si ves a la nutria y a otro más... ¿Tú ya cuánto tiempo llevas acá? Yo en junio cumplo dos años. Para que estén en contexto, aquí ahora es abril dos mil veintitrés. Ok. Continuemos con... Bueno, te ayudó mucho tener a alguien que ya había estado aquí previamente. Sí, sí, sí. Me ayudó mucho tener a alguien. Entonces, lo que hacen la mayoría de personas que si salen de vacaciones por una semana o dos semanas, pues alquilan su habitación a otros. Y a mí me pasó eso. Que el amigo de mi prima, pues salió de vacaciones. Él se fue por dos meses de vacaciones. Entonces me alquiló la habitación donde él vivía. Y me dio tiempo de poder encontrar una casa. Entonces, no es fácil, pero como digo, yo creo que tuve bastante suerte en ese aspecto. Que por medio de los grupos de WhatsApp llegó una notificación de una chica que dejaba, ya regresaba a su país. Y pues que tenía esta habitación libre. Ella vive en una... Es una casa de familia. Y la señora alquilaba una habitación. Entonces tuve mi entrevista con la señora. De hecho, fui con mi prima porque yo tenía ya mes y medio acá. Pero claro, mi inglés estaba, pues, muy mal todavía en ese momento. Entonces fui con mi prima. Muy linda. Muy linda. Yo creo que es una de las señoras más lindas que he conocido acá. Pero no solo... No hablo de físico, sino hablo de personalidad. Es una hermosa persona. Entonces empatizamos mucho y al final me terminó alquilando una habitación en su casa. Y es donde vives ahora. Sí, es donde vivo ahora que ya llevo desde septiembre. Entonces vamos más de cinco o seis meses por ahí. Bueno, los que normalmente me preguntan si es fácil o no es fácil, ahí está. O sea, la cuestión es que no lo van a encontrar normalmente tan sencillo en las redes sociales. Pero sí como que con los conocidos es fácil que te pasen una joyita de estas. Y normalmente una vez que ya encuentras uno no lo sueltas, al menos que te vayas a otro país o a otro lado. Sí. Y yo creo que lo bueno es que la gente después de llegar acá y ver lo difícil que puede ser esta parte, entonces empatizas mucho. Y por ejemplo, yo apoyé a otra amiga a encontrar un cuarto porque justo la señora también desocupó otra habitación. Entonces, ah, de hecho después de cinco meses o seis meses de estar acá, conocí a una peruana porque hay muy pocos peruanos acá. Entonces me emocioné mucho. Y ella también estaba buscando casa, entonces se liberó esta habitación y al final ahora vive ella también conmigo. Entonces somos dos peruanas viviendo en la casa de Úrsula. Ah, perfecto. Cuéntanos ahora cómo fue encontrar trabajo. Ok. Tu ruta de trabajo desde que llegaste ahora. Mi ruta de trabajo desde que llegué. Ok, mi primer mes decidí como primero buscar casa y luego buscar trabajo. Entonces ya cerca del segundo mes comencé a buscar. Lo que me aconsejaron era ir a dejar CVS directamente. Y también lo aconsejo, a mí me funcionó mucho. Entonces fui a dejar CVS a todos los lugares que podía. Claramente haces algunos cambios en tu CV. Claramente. Claramente. Porque el poner, yo creo que eso es un error que no sé si cometen muchos, pero era como pones tu historia de tu país y pues no, o sea, no vas a hacer trabajos, digamos, de tu carrera si en caso la tienes, o en los otros trabajos que has hecho en tu país, ¿no? Entonces yo sí cambié y di unas pequeñas mentirillas. Entonces, y comencé a dejar, comencé a dejar en restaurantes, en hoteles, en todo lo que podía hacer como consumo masivo y donde pues estén buscando. Porque muchas veces también ponen afuera del restaurante o del hotel que están buscando personal. Entonces dejé en la misma semana, esa semana que me dediqué a dejar CVS, me mandaron un mensaje. Entonces mi primer trabajo fue en un hotel que de hecho está muy cerca de acá. Allá, está allá, el rosa. El Roselon. Roselon Hotel. Ya, ese fue mi primer lugar donde trabajé. Ahí por donde pasó el autobús. Sí, 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 ese rosadito. Bueno, es un, es un hotel. Eh, está pequeño. Y recuerdo que, que en mi primer, mi primera, mi primer día, digamos, ¿no? Porque tuve un día de práctica. Por suerte había una chilena dentro del grupo de trabajadores. Entonces, ya con ella pude como hablar español y que me, pues me, me ayudara. Me ayudara porque yo no, no tenía ni idea de, de, de cómo se tiende una cama o cómo se limpia una habitación. Puedo hacer limpieza general, ¿no? Pero no, 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 no sabía como cosas muy específicas. Entonces ella me, me facilitó muchas cosas. De hecho, hasta, hasta hoy la sigo viendo. Todavía sigue en corto, también renovo. Entonces, ahí fue nuestro primer trabajo. Estuve cerca cinco meses. Me, me encantó porque igual el, el ambiente laboral, increíble, la gente era muy amable. La, la dueña del hotel era súper, súper amable. Y la que se encargaba, entiendo que era de recursos humanos, también. O sea, eso es lo que, hasta ahora en mi experiencia con los trabajos, es que la gente es muy amable. Es muy amable en el trato y son cordiales. Y creo que te entienden, pues, ¿no? De que no eres de este país. Entonces, también te hablan despacio o te facilitan el tema de utilizar el traductor o escribirte porque de pronto no entendiste algo. Entonces te mandan el mensaje para que así lo puedas traducir y puedas comprender bien las cosas. Porque muchas veces cuando te hablan, pues, no, no logras entenderlo por completo, ¿no? Entonces eso me pasó. Ese fue mi primer trabajo. Estuve ahí, bueno, hacía como entre quince a veinte horas. De hecho, no hacía muchas horas. Entonces, pasó como dos meses y encontré otro trabajo. Ah, esto fue, esto sí no fue una buena experiencia, de hecho. Encontré otro trabajo en un hotel. Y no era acá, era en Quincell. Quincell, ay, sí. Ya, fui a Quincell y era como los fines de semana. Entonces, hablé en ese trabajo. Eso también es un punto importante, que tú puedes coordinar con tu trabajo. Por ejemplo, puedo trabajar de lunes a viernes, pero no puedo trabajar tales días porque tengo otro trabajo. Entonces, sí tienen esa facilidad de ayudarte. Porque saben de que al final, pues, veinte horas muchas veces no llega a cubrir todos los gastos de acá. Entonces, o si te dan menos de quince horas, perdón, menos de veinte horas y te dan quince horas, doce horas, lo que fuese, igual lo puedes conversar. Y sí, son muy accesibles a esos, a ese tipo de cambios. Algo que también quiero comentar era sobre el tema del trabajo, que son bastante amables y es muy importante que no dejes la escuela por tal de ir a trabajar. Porque la asistencia es clave. Si por alguna razón empiezas a tener menos del ochenta y cinco, bajas a sesenta, te mandan cartas y te pueden expulsar. Y bueno, siendo, por ejemplo, de una visa D que es tan delicado, significa que te pueden incluso deportar. Así que bueno, eso es tema de trabajo. Ahora sí, tu segundo trabajo fue quince y también en tema de accommodation. Sí, de hecho fue en tema de hotel. Como te digo, ahí no fue una buena experiencia. De hecho, desde el primer momento creo que tuve mi primer día. El ambiente no era igual que el de Core. Entonces, sí, tuve como un pequeño inconveniente ahí con el dueño, que al final como que no me quiso pagar el primer mes de trabajo. Pero también como que tuve mucho apoyo de parte de mi primer trabajo. O sea, le conté lo que pasaba a la señorita de recursos humanos, ¿no? Entonces me pudo asesorar y decir como, ok, utiliza tipo estos textos, mándale esto, dile esto, para que tu proceso de pago pues pueda ser mucho más rápido. Entonces, a pesar de que fue una situación incómoda, molesta en ese momento, al final lo pude solucionar. Y con ayuda de las personas de mi primer trabajo. Luego, después de... Creo que un mes más, en agosto, encontré un trabajo en un restaurante. Y entonces trataba de aprovechar el fin de semana para trabajar. Y ahí trabajaba sábados y domingos también. Se me facilitó el tema del horario. Entonces, nunca como que falté a mis clases por trabajo. Porque se me fue acomodando en los horarios. A veces te tocaba que trabajabas todas las días de la semana, ¿no? O sea, que tenías cero days off. Sí, o tenía mis días libres durante la semana. Entonces era súper complicado porque, claro, nunca es día libre como tal porque vas a la escuela y son tres horas y tanto. Entonces sí terminas cansada, ¿no? ¿Qué restaurante era? El Tunzing está exactamente en el centro de Corno. De hecho era comida asiática. También muy buena experiencia con el ambiente. Pese a que la mayoría de trabajadores eran asiáticos. Y lo digo pese en el sentido de que su acento todavía es mucho más complicado. Eso sí era... ¡Ay, Dios! ¿Qué me están diciendo? Pero sí, muy lindo. También el ambiente laboral muy bueno. Eso es lo que, por ejemplo, reconozco ahora. Creo que mi ambiente laboral acá, pese a que son trabajos básicos, han sido mucho mejor... han sido... es mejor que en mis trabajos anteriores en Perú. La calidad de vida realmente sí es distinta y si sientes, por ejemplo, un sueldo de salario básico aquí, nos da para vivir, para tener incluso, tal vez no el fin de semana afuera, pero sí hacer como muchas cosas como que nos tranquilizan. Así que es verdad, el ambiente laboral es distinto. Sí, 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 es distinto. Yo recuerdo que mis ambientes laborales anteriores pues han sido un poco tóxicos, pero los de acá no. Lo fácil es que no entiendo totalmente todo, pero en realidad me siento bastante incómoda trabajando. Entonces, después del Tunsin, estuve buscando trabajo porque ya como que quería dejar el hotel, entonces encontré... ah, no, miento. El hotel me dijo que iban a cerrar para noviembre. Ajá, para noviembre. Entonces me dieron la noticia como que en octubre, por temas de invierno, que normalmente acá cierran, ¿verdad? Como que todo... no sé si todos los hoteles, no creo que todos, pero algunos cierran por temporada. Entonces, justo ese mismo día que me dieron la... la noticia, me... me llegó un mensaje del Chine. Chine es un bar, me llegó un mensaje como, oh, Gabriela, dejaste su CV después de tres meses que había dejado mi CV en el lugar. Ajá, entonces, que dejaste su CV y quiero saber si aún te encuentras disponible para trabajar. Todos los otros trabajos también los encontraste porque llevaste físicamente el CV menos el primero Rosita, o cómo estuvo. No, sí. A los tres que hasta ahora voy teniendo, los encontré dejándose CV físico. Así que sí. Ah, entonces me llegó el mensaje, pues, al principio un poco temerosa por mi anterior experiencia. Y fui, y también me encantó. Chine al principio puede ser como... lo ves todo chiquito al entrar y... no sé, tiene una... un ambiente un poco extraño al inicio, pero ya estando ahí, en verdad su... su... bueno, su atmósfera. Como le dicen acá, es como muy buena, tiene, no sé, la música, el ambiente. Es muy lindo, la verdad. Me divierto mucho. Ahí si nos quieren dejar en los comentarios, les hacemos un video tour de cómo es el trabajo donde está actualmente. Es un pop clásico de estos típicos de Irlanda, donde siempre hay música en vivo. Así que es un trabajo envidiado por muchos. La verdad es que sí. Justo ayer me di cuenta de esto. Porque siempre tienen como... también pequeños detalles para los trabajadores. Entonces, por ejemplo, ayer me dijeron, oye, te vamos a dar tal día libre para que puedas ir a otro pub y puedas consumir bebidas gratis. Y pues si acá te dan bebidas gratis, no las tienes que desperdiciar. Porque es una de las cosas más caras acá. Entonces, y pues fui, invité a otros dos amigos y fuimos con otros compañeros del trabajo. Y muy bueno todo. Entonces, ah, y de pronto llegué al lugar y había personas que me comenzaron a saludar. Que eran clientes del cine. Y de pronto me sentí muy popular. Dios, ¿en qué momento me convertí en una chica popular? Bueno, sí, fue muy buena. Ahora vamos a ponerle pausa al video para que vean ese perrito en carriola. También, realmente parece que ya hablamos sobre tu carrera artística en Cork. Estamos llegando, de hecho entramos y vamos a llegar a la salida del parque Fitzgerald. Fitzgeralds. Y como ven es precioso. ¿Qué es eso?